Muy buenas noches, qué gusto saludarles, soy Geraldine González y hoy jueves 3 de febrero le tenemos preparada toda la información aquí en su canal Síntesis TV. Iniciamos. Y en Baja California se detectan más de 800 casos nuevos de cáncer al año. Aeropuerto Internacional de Tijuana se expandirá en un 83%. Y médicos recomiendan el uso del cubrebocas tricapa para realizar las actividades cotidianas. Iniciando con la información, mire, en Baja California se detectan más de 800 casos nuevos de cáncer en el año. El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra este padecimiento. Veamos los detalles con Heriberto Reyes. Cada año se diagnostican en el mundo 14 millones de casos nuevos de cáncer. La enfermedad provoca 9.6 millones de muertes al año. En México, de enero a agosto del 2020, se registraron más de 683 mil muertes por cáncer. Para concientizar a la población acerca de este padecimiento, la Organización Mundial de la Salud designó el 4 de febrero como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En Baja California, de acuerdo a las cifras preliminares de la Secretaría de Salud, en 2021 hubo 974 defunciones de pacientes con cáncer, 13 menores de edad, 117 por cáncer cervicouterino, 295 por cáncer de mama, 228 de cáncer de próstata y 321 de cáncer de colon. En México, entre enero y agosto del 2020, se registraron 683 mil 823 defunciones, de las cuales el 9% se heredan a tumores malignos, que representan 60 mil 421. La distribución porcentual por sexo indica incluso que hay más fallecimientos en mujeres que en hombres por esta causa. En 2021, en la entidad se detectaron 46 casos de cánceres menores, 495 de cáncer de mama, 74 de cáncer cervicouterino y 228 casos de cáncer de próstata. De cáncer de la infancia, anualmente estamos diagnosticando entre 46 casos, que es la información preliminar que tengo, en el 2021, y ha habido casos en años previos que hemos diagnosticado hasta 70 casos de cáncer infantil en un año. Existen muchos factores que influyen en la aparición y el desarrollo de la enfermedad, y no se pueden controlar, pero hay otros que sí, y de acuerdo a los médicos, en esos debemos enfocarnos, como lo son tener una dieta balanceada y eliminar hábitos que afectan a la salud. Pero lo más importante es que al notar algún cambio en el cuerpo, se debe acudir al médico. Alentar a la población a llevar una vida mucho más sana, ejercitarse, consumir frutas y verduras, agua, es muy, muy importante esto, sobre todo controlar nuestro peso y mantener un peso ideal, y sobre todo acudir a nuestras unidades de salud y visitar a nuestros médicos. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, personal de salud exhorta a la ciudadanía a trabajar en la detención oportuna. La doctora Eva Guerrero, quien es responsable del programa Cáncer de la Mujer en la jurisdicción sanitaria, informó que esta enfermedad ocupe el segundo lugar de muertes. Es por ello lo relevante de lograr una detención oportuna para poder brindar un seguimiento adecuado. Detacó que estas tendencias siguen en aumento, y ante este panorama es importante conocer cuáles son los factores de riesgo, así como los factores protectores. Es el estilo de vida, que tratemos de llevar una vida saludable y limitar el uso o el abuso de lo que es alcohol, tabaco, la exposición al sol, el estrés, todo lo que pueda generar un estrés oxidativo que nosotros llamamos para que eso a la vez hace que se dañen las células y pues ocasiona esta multiplicación celular anormal que finalmente es lo que termina ocasionando. Señaló que si bien estos días son importantes para crear conciencia y sensibilizar a la población, es buen momento también para acudir a realizarse un estudio que no llevará más de 30 minutos, el cual marcará la diferencia entre un diagnóstico temprano a uno tardío. Puntualizó que estos estudios son la clave para una mayor sobrevivencia. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama y cérvico uterino son las principales causas de muerte, por lo que recomendó realizar y revisarse periódicamente como la exploración mamaria a partir de los 25 años y la mastografía a partir de los 40 años. También Papa Nicolau, desde que la mujer inicia su vida sexual. Todos estos se pueden realizar en el módulo Rosa ubicado en el Hospital General de Tijuana. Rosa sabemos que está en lugar exclusivo para estas detecciones de cáncer en las mujeres. Se encuentra el servicio de lunes a domingo y pueden solicitar cita para los estudios, mastografía, pueden acudir a hacerse su papá Nicolau, todas las mujeres. Y también próximamente va a continuar el convenio para que podamos seguir acudiendo a otros gabinetes para que tengamos más citas para que se puedan realizar sus mastografías. Y también la asociación PRONCAVI se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer que se celebra el viernes 4 de febrero, haciendo un llamado para trabajar en conjunto con todos los sectores y la población por el control de la enfermedad, abordando temas para su prevención, el diagnóstico oportuno, tratamientos, seguimientos y acompañamiento de los pacientes. El doctor Homero Fuentes, quien es presidente de PRONCAVI, informó que la campaña de este año buscará abordar que existe una desigualdad en el tratamiento del cáncer, pero que la situación de una persona puede mejorar. El tema es por unos cuidados contra el cáncer más justos. Y se enfoca mucho en el área básicamente de equidad, buscando que los grupos minoritarios tengan acceso a ello y buscando también que las diferencias socioeconómicas que existen en nuestro país y en muchos otros puedan ser de alguna manera subsanada y todo el mundo tenga acceso a ello. Mucho se trabaja en la parte que nosotros hacemos todos los días, que es básicamente todo el proceso de sensibilización y concientización, buscando que las personas creen en el hábito de la prevención, de la cultura de la prevención propiamente, que no lo tenemos. Entonces, el entender que el 40% de los cánceres podrían ser evitados en la medida que nosotros cambiemos nuestros estilos de vida, es algo en lo que hemos venido a trabajar. En este momento vamos a pausa, pero regresamos con más información. Gracias por ver el video. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctenos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Gracias por continuar con nosotros. Y miren, en este momento estamos en videollamada con Liliana Cristal y Luis Crespo de un nuevo programa, TJ Entre Estrellas. Nos van a estar platicando un poquito de ello. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches, muy bien. ¿Y tú qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. A ver, platíquenme. Tijuana Entre Estrellas, ¿de qué se trata? Bueno, pues TJ Entre Estrellas es un programa de espectáculos. Está dedicado especialmente a traer las noticias más recientes del mundo del entretenimiento, entrevistas con celebridades, con talento local también aquí de Tijuana. Hacemos cobertura de eventos en Tijuana, San Diego y Los Ángeles, Dinámicas. Eso es básicamente Tiene Entre Estrellas. Ok, me están diciendo también que va a ser no nada más aquí local, también va a ser internacional porque, digo, Los Ángeles. Les platíquenme un poquito, ¿ya tienen pensado para sus primeros invitados? ¿Quiénes van a ser? Sí, claro que sí. Acaba de pasar precisamente este sábado nuestra primera entrevista con el dúo Beauty Bamboo, que es un dúo español, que acaban de sacar su tercer sencillo. Y pues varias celebridades que vienen también que van a estar bien aquí a Tijuana. Próximamente por ahí de mayo, abril-mayo, vamos a tener a Rafael Perrín y Ernesto D'Alessio que vienen con la Dama de Negro. Este domingo, este domingo que vamos a Balboa Theater en San Diego. Ahí andamos moviendo la cosa. Entonces vienen muchos invitados. Oye, qué padre, Luis. Mira, Tijuana, también el Valle, también tenemos, pues como dice San Diego, siempre va a haber muchísimos eventos. Yo sé que nos van a estar hablando. ¿Van a traer invitados con ustedes al set? ¿Esto también lo vamos a poder ver en este programa? Sí, claro que sí. Como te comento, estos invitados que vayan a estar viniendo aquí a Tijuana los vamos a traer al set. También talento tijuanense, nos encanta apoyar talento. Bueno, no nada más de Tijuana, de todo el estado, ¿verdad? Están bienvenidos, Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali, Tecate, de donde vengan. Bienvenidos aquí al programa para que nos platiquen de su carrera, de sus proyectos, de todo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Nos encantaría. Oye, qué padre. Y nos pueden platicar los horarios, qué días van a estar, si tenemos alguna página de Facebook donde los podamos estar siguiendo. ¿Cómo va a estar este tema, Liliana? ¿Nos puedes platicar un poquito de ello? Sí, claro. Vamos a estar en Síntesis TV todos los sábados a las cinco y media de la tarde. Y estamos en Facebook, Instagram y en TikTok como TJ Entre Estrellas. Perfecto. Entonces, ¿los sábados va a ser una hora de programa o va a ser más extenso? Por el momento, únicamente va a ser de media hora. Pero nos va a hacer falta tiempo porque de verdad que tenemos mucho contenido. Oye, pues qué padre porque nos vas a llenar a todos de información, de verdad que vamos a estar súper al pendiente de todos los invitados. Yo creo que la gente te va a empezar a preguntar, va a haber esta, se van a poder ustedes comunicar con las personas que les escriban por Facebook. Luego ya ves que hay mucha interacción. Sí va a poder ver este tipo de cosas ahí a la gente que nos está viendo. Entonces, ¿sí se va a poder comunicar con ustedes, solicitarles algún artista? Nosotros desde que abrimos, nosotros abrimos el programa justo inicios de, bueno, antes, unos meses, unos meses antes de que iniciara la pandemia. Y ahorita que tenemos nuestro Instagram y todo, constantemente recibimos mensajes de personas saludando, otras preguntándonos que cómo conseguimos entrevista con Fulento de tal, que si pudiéramos saludarlos. Siempre estamos contestando, siempre estamos muy atentos de los comentarios, de todo, de todo, de todo. Porque nos gusta estar con el público siempre. Porque a fin de cuentas, ustedes son los que nos hacen a nosotros. Sin ustedes, no hay show. Exacto. Oye, pues, ¿sabes qué? Ahí vas a ser tu público. Ahora te invito a que les digas, por favor, enamóralos para que estén ahí cada sábado viéndote en tu programa, en su programa. También inviten a la gente, díganle que lo anoten en su agenda, manden alertas para que puedan estar al pendiente. Pues, los invitamos todos los sábados a las cinco y media de la tarde a través de Síntesis TV, que nos acompañen a ver Tiene Entre Estrellas. También pueden seguirnos en redes sociales, donde ahí tenemos todos nuestros... En todas nuestras redes sociales pueden ver nuestras entrevistas, contenido que estamos subiendo diariamente. Y, pues, nada, los invitamos a que formen parte de este team. Para platicar de películas, series, para ver las entrevistas, las dinámicas que hacemos. Oye, pues, bienvenidos. De verdad que les damos la bienvenida aquí en el canal de Síntesis TV. Sabemos que les va a ir excelente Liliana Cristal y Luis Crespo en DJ Entre Estrellas. Con esto nos despedimos. Chicos, les deseamos que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Un saludo y abrazo a todos. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a corte. Regresamos con más. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Gracias por continuar con nosotros y mire, el Aeropuerto Internacional de Tijuana se expandirá en un 83% y podría quedar listo en los siguientes meses. Veamos los detalles con Uriel Saucedo. La ampliación del Aeropuerto Internacional de Tijuana podría quedar lista para 2024, pero en los siguientes meses, tentativamente para el mes de mayo, ya podrá albergar pasajeros. La extensión de 40 mil metros cuadrados será del 83% de su actual tamaño. Con este crecimiento, uno de los objetivos es alcanzar el servicio aéreo internacional, informó Raúl Revuelta Busalem, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Este edificio atiende claramente a esos nichos de pasajeros, haciendo áreas mucho más amplias, que va a ser más fácil su curso por el aeropuerto, pero también está diseñado para atraer un nuevo nicho. ¿Cuál es este nuevo nicho? Pasajeros internacionales. La idea de este aeropuerto es poder empezar a atraer vuelos de Asia, vuelos de Europa, vuelos de Sudamérica. ¿Cómo lo queremos hacer? Hay una serie de instalaciones en esta terminal que la hacen única, que va a permitir hacer tránsitos migratorios. Explicó que las instalaciones de esta nueva área del aeropuerto están diseñadas para hacer más sencillo el tránsito para los pasajeros que tengan como destino Estados Unidos. Este edificio procesador lo que va a permitir es, con todas las medidas de seguridad y por supuesto coordinado y controlado por los servicios de migración y aduana mexicanos, te va a permitir aterrizar, bajarte del avión e ir directamente a Estados Unidos si tu destino es Estados Unidos, sin pasar, digamos, por un control como tal de internación a México. Entonces, va a ser un servicio muy sencillo si tu destino final es Estados Unidos. Si tu destino final es Tijuana, pues pasarás el proceso de internación natural a Tijuana. El director general del grupo aeroportuario del Pacífico destacó que este aeropuerto sí tiene la capacidad para una segunda pista si lo requiere, pero no está contemplada para el futuro inmediato. En sí la pista, esta pista es de casi cuatro kilómetros, no tiene problema, puede recibir cualquier tipo de avión. Lo importante de pensar en el futuro de este aeropuerto, y es la pregunta tradicional, es ¿cabe o no cabe una segunda pista en este aeropuerto cuando se requiere? La respuesta es sí, sí cabe. Ya terminamos todos los estudios, digamos, tanto de navegación aérea como de a nivel, sí, sí cabe. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues puede faltar muchos años. Les pongo un ejemplo muy cercano. El aeropuerto de San Diego tiene 26 millones de pasajeros con una pista. Entonces, creo que lo importante para hablar del muy largo plazo o futuro de Tijuana es que este aeropuerto pueda tener una segunda pista si lo requiere. Alejandro Bayarino Marusich, director de infraestructura del grupo aeroportuario, indicó que este edificio de cuatro niveles podrá albergar a siete millones de pasajeros al año, pero ante las necesidades se prevé la construcción de un tercer edificio. Por el crecimiento que está teniendo el aeropuerto, próximamente se tendrá que construir el tercer dedo, que es el dique Charlie, que también manejará ese nivel de pasajeros, lo cual nos lleva a 21 millones de pasajeros, lo cual nos deja a lo que hoy tenemos un espacio de manejar 10 millones de pasajeros más. La construcción duró aproximadamente entre 30 y 36 meses durante pandemia. La verdad, hay que reconocer el esfuerzo de las empresas constructoras mexicanas que, a pesar de lo que se vivió, estuvieron trabajando fuertemente para cumplir con los tiempos. El aeropuerto internacional de Tijuana cuenta con el mayor número de conexiones domésticas después de la Ciudad de México, por lo que se confía en que la Ciudad de Tijuana se convierte en la gran puerta de entrada de Asia a México, informó para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. Y mire, con el objetivo de posicionar a Baja California, como la capital de turismo de salud de bienestar en el país, la Secretaría de Turismo del Estado firmó una carta de intención con los diversos clúster médicos del Estado. El secretario de Turismo de la entidad, Miguel Aguíñiga, manifestó que este es un sector en que en los últimos años ha despuntado, gracias a la excelencia de los médicos, personal de salud, prestadores de servicios e inversionistas, pero también a la promoción responsable de la infraestructura en salud de la región. Indicó que son alrededor de 1.9 millones de personas que visitan Baja California anualmente por motivos de salud. Y esto beneficia a muchas otras ramas de la economía. El funcionario aseguró que el turismo de salud tiene un impacto positivo en otros sectores, como es el hotelero, gastronómico, de diversión y comercio, por lo que se propone posicionar a Baja California como la capital del turismo de salud y bienestar en México. Derivado de lo anterior, se firmó una carta de intención con el Baja Health Cluster, el Medica Health Cluster, el Mexicali Health Care y la Secretaría de Salud. Esta alianza tiene el propósito de generar una base de datos con los perfiles de los visitantes y los prestadores de servicio para llevar a cabo acciones de promoción conjunta. Y pasando a otras noticias, estacionamientos privados de Baja California deberán de contar con una póliza de seguros o responsabilizarse de los gastos por daños, esto derivado a los usuarios. Veamos, Salvador, por ver a ti en estos detalles. El Congreso del Estado aprobó una ley que reforma el artículo 22 de la Ley de Edificaciones, donde obliga a los estacionamientos particulares de Baja California para hacerse responsables por los daños o robo de vehículos, otorgando garantías y seguridad a los usuarios de estos espacios. La reforma desde un inicio fue producto de las mismas quejas que recibíamos por parte de los ciudadanos que se sentían indefensos cuando al ellos ir al mandado o estar en su trabajo salían y a veces encontraban su carro con un vidrio roto, con una llanta ponchada, con un espejo dañado o inclusive a veces ni lo encontraban. Y no había quien si sea responsable por esta situación. A partir de esta reforma vamos a estar trabajando de manera cercana a la ciudadanía para demostrarle que estamos preocupados por los problemas cotidianos que se viven en nuestra sociedad. Los dueños de los estacionamientos privados están obligados a contar con una póliza de seguro que cubra daños parciales o totales a las unidades que prestan el servicio, así como colocar una notificación donde confirmen que cuentan con un seguro. Número uno, van a estar obligados a poner en el ticket que le entreguen a su cliente o al usuario o dentro del estacionamiento también los letreros e insignias que se muestran dentro de él una leyenda en donde se dé a conocer a los usuarios que están protegidos por un seguro en caso de daños parciales o totales. Asimismo también, obviamente van a tener que adquirir las pólizas o los seguros necesarios para responder por estos daños que se ocasionan a los usuarios de sus vehículos o su efecto para responder de forma directa. Los estacionamientos privados que no cumplan con esta ley podrán recibir una amonestación y de reincurrir se verían de la necesidad de clausurar el establecimiento. En primera instancia es una amonestación, una amonestación pública, una notificación y si hay una reincidencia por parte del propietario se procedería a la clausura del establecimiento. La reforma ya fue aprobada y será publicada en el periódico oficial del Estado. Posteriormente habrá un periodo de gracia de 180 días para que los encargados de los estacionamientos puedan adquirir las pólizas de seguro. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. Y mire, el frente frío número 28 no afectará directamente a Baja California, pero la masa de aire polar detrás de este ocasionará el descenso de temperaturas desde el día jueves hasta el domingo en lentidad. Así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California. Este jueves y viernes se puede presentar heladas y temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados en las zonas montañosas, así como vientos que podrían alcanzar rachas moderadas a fuertes. El sábado la velocidad de los vientos será algo menor y las temperaturas esperadas tendrán una ligera recuperación. Sin embargo, se mantendrán entre los 5 y menos 5 grados en las montañas, condición que podría prevalecer hasta el próximo domingo. En el resto de los municipios se presentarán vientos ligeros a moderados. Sin embargo, sí se tendrá una disminución de las temperaturas con respecto a los últimos días. El fonte frío que bajó hace algunos días no nos afectó de manera directa. Sin embargo, sí la masa de aire polar que viene detrás de los fonte fríos, sí está generando condiciones para el descenso de temperaturas en Baja California, prácticamente en toda la identidad. Esto de descenso de temperaturas sería mucho más marcado en las zonas altas y en las zonas montañosas, pues te esperamos temperaturas por debajo de los menos 5 grados centígrados. Estamos hablando de San Pedro Mártir, básicamente, en donde también se podrían presentar la caída de alguna helada o de agua nieve, si fuera el caso. Para el resto de la entidad, las temperaturas estarían descendiendo algunos grados con respecto a los que hemos tenido en los últimos días, pero pues también tenemos la condicionante de la presencia de vientos. En este momento, Corte Comercial, regresamos con más. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos, desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Microsoft Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, para evitar casos de contagio, de influencia entre la población de Baja California, en esta temporada invernal, el sector salud adquirió más de 923 mil dosis de vacuna contra la influencia. Hasta la fecha se reporta un avance del 80% en las campañas de vacunación en el estado. En Prensa Sueta, quien es jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó este jueves que en lo que va de la temporada invernal 2021-2022, en Baja California se han acumulado 155 casos de contagio de influencia y 11 fallecimientos. Del total de los casos de contagio confirmado, 89 se han presentado en la Ciudad de Mexicali y 46 en la jurisdicción 2, que comprende Tecate, Tijuana y Rosarito. En esta jurisdicción se han registrado 7 fallecimientos, 3 en Mexicali y 1 en Ensenado. 89 ocurrieron en la jurisdicción sanitaria 1, 46 en la jurisdicción 2, 19 en la jurisdicción 3 y un caso más en la jurisdicción de Vicente Herrero Sanquitivo, y esto nos suma a los 155. De las 11 infunciones que tuvimos, 3 ocurrieron en la jurisdicción 1, 7 en la jurisdicción 2, que abarca Tecate, Tijuana y Rosarito, 1 en Ensenado y eso nos suma a las 11. La mayoría de los casos corresponden a influenza A, 148 de los casos con influenza A y 3 casos con influenza B. Informó también que en lo que va de la temporada no se han presentado muertes provocadas por las bajas temperaturas y solo se tiene un caso confirmado de hipotermia en la Ciudad de Ensenado. En el momento, hemos tenido solo un caso de hipotermia en esta temporada invernal 2021-2022. Si lo comparamos con la temporada previa, tuvimos 8 casos y una defunción, entonces hasta el momento parece que hubo una disminución en esta temporada. Este caso ocurrió en la jurisdicción del Senado, en la jurisdicción 3, en el municipio del Senado. Y miren, los últimos días se registró un incremento en las hospitalizaciones por COVID-19 en Baja California y actualmente se reporta una ocupación del 89.4% de las camas disponibles en clínica de la Secretaría de Salud para atender casos de COVID-19, mientras que en el IMSS es del 72.3%. En la presentación del informe COVID, el titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Salud, Néstor Saúl Hernández, informó que a la fecha se han acumulado 122.145 casos de contagio en este estado y actualmente se tienen 3.621 casos activos. De los 3.621 casos activos, ahorita tenemos 3.321 casos que son totalmente ambulatorios. 216 están hospitalizados sin intubar y de estos el 74% no estaba vacunado. Por eso, si a alguien le falta vacuna, hay que aplicarse la vacuna. Y bueno, pues también tenemos 84 personas que están intubadas y de esas, fíjense, el 88% no estaba vacunada. De igual manera, informó que la base, el reciente aumento en los casos, se requieren hospitalización. Tendrá que hacer adecuaciones en los nosocomios y destinar más camas para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Néstor Saúl Hernández declaró que afortunadamente la ocupación hospitalaria global en el sector salud es del 57.6% y en el IMSS el 61.2%, lo que facilitará hacer la movilización de pacientes para aumentar las camas disponibles. Se implementó durante la semana pasada y inicio de esta semana la ocupación hospitalaria, por lo cual tenemos que hacer acciones de reconversión interna en cada una de las unidades, movilizando pacientes y haciendo las acciones correspondientes para que ninguna persona se quede sin camas. Desafortunadamente, la evolución clínica de los pacientes ha sido adecuada. Y miren, los médicos recomiendan el uso de cubrebocas tricapa, esto para realizar actividades cotidianas, también combinadas con las medidas de prevención para reducir la posibilidad de contagios. Veamos a Ivonne Hernández con los detalles. El uso del cubrebocas ha causado opiniones divididas acerca de cuál tipo es el que brinda mayor protección contra las variantes del coronavirus. Los médicos señalan que el simple hecho de usar una protección de barrera al salir a la calle reduce en gran porcentaje la posibilidad de un contagio. Sin embargo, para las actividades cotidianas es recomendable el cubrebocas tricapa. Este tipo de cubrebocas se sugiere para todas las edades y aunque hay de múltiples costos y diseños, destaca la importancia de utilizarlo y darle seguimiento a las medidas preventivas. Así lo manifestó el doctor Enrique Campos, subjefe de la jurisdicción sanitaria número 2. En actividades más cotidianas, en nuestras oficinas, para salir a los supermercados, hacer actividades de uso diario. Los que son de KN95 los utilizamos más nosotros los médicos que estamos en consulta, en consulta general, en consulta con pacientes sintomáticos, sospechosos, porque necesitamos un poco más de protección y el filtro es más fino todavía. En el 95 obviamente aumenta el grado de protección. Lo utilizamos en pacientes ya más complicados, probablemente ya positivos, que sabemos de antemano que es un paciente que nos aumenta el riesgo de contagio. Y las mascarillas con filtro especial, obviamente ya son mascarillas más especiales, en las cuales en caso de que estemos en un hospital, manejando ya pacientes complicados, incluso pacientes intubados, requerimos una protección mayor. Aunque a inicios de la pandemia se recomendó dejar el uso de los cubrebocas especializados para los profesionales de la salud por la escasez de los insumos, ahora esto depende del grado de exposición que puede tener la persona y en su momento utilizará alguno con filtro especial. Sin embargo, el médico manifestó que el uso de un cubrebocas de grado médico en adelante combinado con las medidas de prevención aumentará la protección. Sí, nosotros podemos utilizar desde el Tercapa para cualquier tipo de variante, porque obviamente el hecho de tener un contacto con un cubrebocas, pero aparte teniendo un distanciamiento, eso ya por sí solo nos protege muchísimo. Por eso nosotros siempre hemos insistido en la comunidad del resguardo, del distanciamiento social, disminuir el aforo en las reuniones, porque obviamente eso, más aparte del uso del cubrebocas de grado médico en adelante, nos va a proteger muchísimo. Independientemente de la variante de COVID, obviamente eso nos va a proteger más. El doctor Campos manifestó que es indispensable que al salir a realizar las actividades diarias se cuente con la protección de un cubrebocas Tricapa, que son los de más fácil acceso, y este brinda una cobertura en promedio de ocho horas. Nosotros seguimos invitando a la ciudadanía para que se siga protegiendo. Siempre le recordamos que esta es una responsabilidad compartida. Nosotros vamos a estar al pendiente de su salud, pero la sociedad se tiene que cuidar. Entonces hay que continuar con su uso de cubrebocas, su lavado frecuente de manos y el uso de gel alcor. Informo Parasíntesis Noticias, Ivonne Hernández. Y mire nada más la imagen del día de esta noche. Al menos dos taxistas se vieron involucradas la noche del miércoles en una pelea por pasaje. Escuchó usted bien, por el pasaje. Esto en la calle Segunda y Avenida Revolución en la zona centro. Ambos hombres fueron grabados y denunciados a través de las redes sociales. Y con esto nos vamos a pausa, pero regresamos con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Gracias por continuar con nosotros y mire, Gran Hotel Tijuana te invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas, todo para disfrutar de los deliciosos platillos de nuestro chef. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para su disfrute. Visítalos, Plaza Café en las Torres. Y pasando a la información, ya son tres meses desde que los maestros de Baja California dejaron de dar clases a distancia, esto debido al adeudo de pago. Y madres de familia temen que sus hijos puedan perder el año. Veamos a Salvador Corbera con los detalles. Padres de familia se manifestaron en las instalaciones del sistema educativo estatal en Tijuana, por segunda ocasión exigiendo a las autoridades reactivar las clases al menos a distancia, ya que desde el mes de noviembre, docentes de educación básica dejaron de impartir clases a sus alumnos debido al adeudo de pagos por parte del gobierno del estado. Estamos pidiendo que reanuden clases, por lo menos en línea. Ya tenemos desde el 2 de noviembre sin clases, los niños están en huelga, los maestros, los sindicatos, y no nos dan una respuesta en cuanto a cuándo se va a solucionar el problema. Dicen en medios que han realizado pagos los maestros, pero en realidad los maestros manifiestan que no se ha completado su pago por parte del sindicato, están exigiendo el pago total de lo que adeudan los maestros. Entonces, los niños están viendo afectados, ya son tres meses. De hecho, hoy, hoy es dos, el día de hoy cuando enviaron el comunicado que no va a haber clases, y eso son tres meses sin clases. Preocupados por la educación de sus hijos, aseguran que desde hace más de dos años se han rezagado a causa de la pandemia y ahora por la falta de pagos a los docentes, pero que para muchas familias es imposible buscar otra opción, como una escuela particular. Está rezagada mi hija, yo en casa le pongo trabajos y todo para ayudarle. Pasó a tercero y seguimos igual actualmente con la pandemia, hubo también escasez de clases, ahorita mi hija ya está en cuarto. Igual, es la misma situación, hace un año hubo paro, hoy aquí estamos, más de tres meses sin clases, no sabemos qué vaya a pasar, no hay calificaciones, no hay boleta, y ya es preocupante. Ya es preocupante porque aquí los únicos afectados son nuestros hijos. Nuevamente exigieron a la gobernadora Marina del Pilar que se les pague a los maestros, para que impartan clases y tratar de recuperar el año. Si tuviera yo la posibilidad, claro que la cambiaría, pero no todos los padres tenemos la posibilidad de cambiarlos a otro colegio privado, no todos los padres, la situación no está tan bien como para poderlo cambiar a privado. Su mayor preocupación es que pierdan el año escolar o simplemente se les dé una calificación sin aprendizaje ni conocimientos. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Y mire, con tanto frío que estamos pasando actualmente, en Esfera Médica, la doctora Deyanira Caldiño de la Torre nos estará hablando del fortalecimiento y tratamiento de las vías respiratorias con los sistemas de rusos avanzados. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí con ustedes, platicándoles de temas tan importantes y de cómo nosotros en Esfera Médica les podemos ser de apoyo, tanto para infecciones de vías respiratorias como para fortalecer el sistema inmunológico, que ahorita es más que necesario. Muchísimas gracias, doctora. Sí, creo que es un tema que de verdad a todos nos da importancia porque estos climas están muy cambiantes. Doctora, ¿el tratamiento se recomienda para personas en recuperación de COVID o de influenza o ambos casos? Pues realmente para todos, o sea, para pacientes que ya han sufrido temas de COVID, para pacientes que han sufrido secuelas de influenza que en su momento pues también fue sumamente agresiva y para cualquier enfermedad respiratoria. Estos sistemas rusos, esta tecnología que está 20 años adelante, 20 años de avance, nos permite diagnosticar con precisión qué es lo que está pasando. El diagnóstico se hace de una forma muy sencilla y nada invasivo para el cuerpo. ¿A qué me refiero con nada invasiva? Se le va a colocar un resonador que es como una diadema, como si fueran unos audífonos grandes que van en la cabeza. Mediante este resonador hacemos el escaneo de todo el cuerpo. Comenzamos obviamente por la parte de la cabeza y desde ahí va bajando y profundizando en esos tejidos que pues realmente a todos nos interesan, ¿no? En temas de vía respiratoria, pues enfocamos la investigación siempre a nivel de los bronquios, de los pulmones, de la pleura, pero también sin omitir toda la parte de la vía respiratoria alta, que es mucosa nasal, varinge, laringe, toda la parte de garganta y también podemos ingresar incluso hasta tráquea. Como les comentaba al inicio, estos sistemas no son invasivos, no vamos a introducir ninguna cámara para ver esos tejidos por dentro. El sistema no duele, no les va a causar ningún daño. Es más, hasta pueden ir recién comidos o desayunados al estudio y es totalmente amigable con el cuerpo. Entonces, con esta tecnología podemos dar ese diagnóstico porque muchos pacientes justo ahorita en estas épocas que se está viviendo esta cuarta ola, nos han dicho, es que ¿sabe qué, doctora? Yo quedé con secuelas de COVID, no me puedo levantar de la silla al sillón porque parece que acabo de correr un maratón. Me siento súper agitado, me falta mucho el aire, me canso muy rápido o también tengo mucha fatiga, me siento con sueño todo el tiempo, no me he podido recuperar. Entonces, también con estos sistemas, con esta tecnología que tenemos en la escena médica podemos profundizar y ver desde qué parte, desde qué zonas están esas secuelas. Muchas veces ahorita lo que hemos estado encontrando es que si bien el COVID inflamó ciertos tejidos, no nada más está ese virus, puede llegar a desencadenar o activar otros microorganismos como bacterias, como hongos, que están causando alguna infección sobreagregada y eso pues no se ha resuelto con los tratamientos que han recibido. Doctora, ¿ese tratamiento puede ser preventivo o solamente se recomienda posterior a alguna enfermedad? No, siempre en Esfera Médica estamos promoviendo justo el tema de la prevención porque es súper importante ahorita y hoy por hoy que hemos visto todos estos temas de COVID y cómo afecta a las personas que tienen alguna enfermedad de mucho tiempo atrás y cómo se vuelve un poquito más susceptible el cuerpo. Entonces, en Esfera Médica, así como detectamos y fortalecemos toda la parte del sistema inmunológico con tratamientos que son específicos para cada uno de nuestros pacientes. También trabajamos con fórmulas magistrales que nos permiten prevenir todas estas enfermedades. Estas fórmulas magistrales nos ayudan a cuidar el sistema inmunológico y también con el estudio podemos ver si tenemos tendencia a generar alguna enfermedad. Es decir, si yo tengo una carga genética sumamente importante para desencadenar o presentar las enfermedades más comunes de la población mexicana que puede ser hipertensión, diabetes, asma incluso, ¿no? El sistema ruso nos permite ver si existen esta vulnerabilidad en los tejidos y de esta forma también trabajar desde ahí y fortalecer todas esas zonas y esos órganos que pues a la larga nos pueden llegar a desencadenar alguna enfermedad. Doctora, también estábamos viendo y nos está platicando usted que es mediante un escaneo y mediante una diadema. ¿Quiénes pueden acudir a hacerse este estudio? ¿Tiene algún causante de dolor o a partir de cualquier edad se pueden ir a hacer este estudio? A partir de cualquier edad. Justo el día de hoy atendí a un niño de tres años. Imagínense, o sea, realmente súper chiquito, también por un tema de días respiratorias y nuestra paciente más grande actualmente tiene 106 años. Entonces, podemos ver a toda la familia desde bebecitos hasta cualquier persona de cualquier edad. Como les platicaba, no causa absolutamente ningún dolor, es totalmente amigable con el cuerpo, no vamos a introducir ningún medio de contraste, no necesita absolutamente ninguna preparación previa al estudio. Van a estar ustedes sentados con el resonador colocado en la cabeza y van a estar presenciando el estudio de forma real. En la pantalla irán apareciendo las imágenes, que son los tejidos que se están escaneando y que se están investigando en tiempo real. Entonces, realmente es muy amigable. Usted puede estar platicando lo que sea con nosotros, con el equipo médico, que vamos a estar ahí durante la consulta. Y también va a estar un asistente médica que es apoyo. Y formamos ahí todos un equipo en el cual vamos a estar con todos los sentidos, con ustedes, con nuestros pacientes, para ponerles y prestarles la atención y darles la calidad de consulta que realmente merecen y necesitan. Porque muchas veces no sabemos qué tenemos y ya vamos sumamente preocupados y por lo principal, por no saber qué es lo que traemos. Muchísimas gracias, doctora. Con esto nos vamos a pasar nosotros a corte comercial. Pero le deseamos que tenga una excelente tarde. Y a todas las personas que nos escuchan, pues ahí lo tiene usted. Fortalecimiento y tratamiento de las vías respiratorias en rusos avanzados en Esfera Médica. Sígalos en sus redes sociales. Con esto nos vamos a corte. Regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacienda Santa Verónica Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Gracias por continuar con nosotros. En este momento les presentamos las nacionales e internacionales más relevantes. Para llegar a zonas donde no hay recursos ni laboratorios médicos que ayuden a detectar los contagios por COVID-19, un grupo de 30 científicos universitarios egresados de las carreras de física, matemáticas, biología y química de la Universidad Nacional Autónoma de México unieron sus conocimientos para desarrollar un biosensor que permite detectar el COVID-19 por medio de pruebas PCR, de una manera más económica, pero igual de precisa que cualquier test similar. Adrián LeBarón anunció que la Fiscalía General de la República detuvo a Luis Alfonso Quintana, alias El Huacho, supuesto miembro del grupo delictivo La Línea, por su presunta participación en la masacre de nueve miembros de las familias LeBarón y Langford. A través de su cuenta de Twitter, Adrián LeBarón reportó que Quintana fue capturado en Nuevo Casas Grande, Chihuahua, por agentes de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Tras los crímenes de periodistas ocurridos en días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no habrá impunidad y no hay protección, nada que tenemos comprada a la plaza y estamos bien parados. A quienes piensan que tienen la seguridad pública a su servicio por aportar dinero para campañas, insistió, puede ser que hagan sus acuerdos, sus enjuagues, pero nosotros no respetamos nada de eso. Luego del amparo obtenido por Rosario Robles en la Justicia Federal, el juez de control, Ganter Alejandro Villarcevallos, deberá decidir este viernes si mantiene la vinculación a proceso de la exfuncionaria por el delito del ejercicio indebido del servicio público. El noveno tribunal, colegiado del primer circuito de la Ciudad de México, ordenó al juzgado revisar la vigencia del delito que se le imputa. La Guardia Nacional requirió el uso de la fuerza letal en 125 enfrentamientos, en los que murieron 10 elementos de la dependencia de seguridad y 65 civiles, así como resultaron heridos 62 elementos y 20 civiles. Lo anterior se reportó al Senado de la República en el informe anual de las actividades 2021 de la Guardia Nacional que debe entregar cada año la dependencia de seguridad. Dos años después de la irrupción de la pandemia de COVID-19, Europa podría entrar pronto en un largo periodo de tranquilidad gracias a los altos porcentajes de población vacunada, la escasa virulencia de la variante Omicron y el fin del invierno, dijo este jueves la OMS. Una incursión de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en el noreste de Siria, este jueves mató al principal dirigente del grupo Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qirashi, anunció el presidente Joe Biden. El líder islámico fue removido del campo de batalla por militares de Estados Unidos. Un funcionario estadounidense indicó que el jefe del EI murió al hacer estallar una bomba que cargaba durante el ataque estadounidense. La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló los permisos para seguir operando a más de una docena de asociaciones, entre ellas cinco universidades, alegando supuestas irregularidades que ya se han servido en el pasado para ilegalizar a partidos y organizaciones contrarios a las líneas defendidas por el gobierno de Daniel Ortega. Estados Unidos expresó su preocupación por los ciberataques de enero al Comité Internacional de la Cruz Roja, que afectaron los datos personales y la información confidencial de medio millón de personas y además dañaron la red humanitaria global. Un cardenal liberal que lidera un organismo que representa a los obispos europeos ha pedido una revisión fundamental a la enseñanza católica sobre la homosexualidad y ha dicho que es un error despedir a trabajadores de la iglesia por ser gays. Las declaraciones del cardenal luxemburgués Jean-Claude Hollerick fueron uno de los llamamientos más directos jamás realizados por un líder católico apostólico romano. Y mire, la Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Jehovica Lleros, Valencia, de 50 años de edad. El hombre salió de su domicilio en la colonia anexa Buenavista y ya no regresó. Calleros, Valencia, tiene ojos color café, cabello ondulado negro, tez blanca, mide unos 70 metros, es de complexión delgada, tiene labios delgados y nariz recta. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclillo oscuro y camisa a cuadros. En caso de tener información sobre su posible paradero, favor de llamar al número de emergencia 911 o al número de denuncia anónima en el 089. Y miren otros temas, la joven Karen Vallejo acudió al Hospital de Especialidades número 30 del IMSS, esto en la Ciudad de Mexicali, el día 30 de enero del 2022, para dar a luz a su segundo hijo con un embarazo normal, esto de acuerdo con las declaraciones de su familia, quienes denuncian negligencia por parte del Seguro Social y de esconder el cuerpo de Karen. El Servicio Médico Forense de Mexicali confirmó que el cuerpo ingresó a las instalaciones el primero de febrero a las 14.40 horas proveniente de la clínica 30 del IMSS y no presentaba órganos. Hasta el momento la causa de muerte quedó como indeterminada, pues los médicos del CEMEFO no tienen los elementos para realizar la autopsia, ya que el cadáver no presentaba órganos. Por su parte, el IMSS de Baja California reconoció que la joven posterior al parto, mediante procedimiento de cesárea, presentó deterioro y alteración hemodinámica. Aclaran que a iniciativa del Instituto se solicitó la autorización del esposo para realizar la autopsia, que aún no se concluye y será entregado a la autoridad ministerial para que determine lo conducente. Finalmente, el IMSS informó que hará una investigación para analizar el proceso de atención a la paciente y aplicar medidas y sanciones correspondientes. La extracción de órganos del cuerpo de Karen Vallejo en la autopsia de la clínica es legal y rutinaria. Así lo aclaró la delegada regional en Baja California, como respuesta a las declaraciones del Servicio Médico Forense y los familiares de la fallecida. Y en más información, Nailea N., quien fue acostada de homicidio tras el accidente automovilístico donde una pareja murió y sus tres hijos resultaron heridos, esto en la vía rápida poniente, ha salido de prisión. La noche 30 de enero se llevó a cabo una audiencia breve donde se citó a la familia de las víctimas y se notificó la decisión del juez. Ahora los abogados de la familia de las víctimas apelarán para que la acusada cumpla con la condena justa. Mientras tanto, los abogados de Nailea N. hacen lo posible para que ella no pase más de cuatro años en prisión. Y con esto nos despedimos. Agradecemos su preferencia en Canal Síntesis TV. Les deseamos que tengan una excelente noche. Agradecemos su preferencia en Canal Síntesis TV.